¿Cómo, hijo? ¿Dónde está Totó? ¿Dónde está Totó? Se fue, mi amor. Llámalo, Antonella. Llámalo. ¿Totó? ¿Dónde estás, Totó? Vení, vení. Vení que se fue. ¿Me qué? ¿Estás triste que se fue el tío? ¿Eh? ¿Estás triste que se fue el tío? Sí. ¿Y por qué no le dijiste? Quédate, tío, Totó.